Muy buenas a todos y bienvenidos a World War Z Que es la llave de la ciudad Hoy en esta misión normalmente yo pensaba que nos íbamos a mover mucho por las zonas Que normalmente pues señal de cielo o Jerusalén o Nueva York Nos movemos por varias zonas No, no, en este es un poquito más cerrado el mapa Directamente estamos por debajo de un parking Y después ya entramos a una zona El objetivo principal es que tenemos que conseguir un equipamiento esencial de un superviviente De helicóptero, ¿te acuerdas el helicóptero que estaba en el señal de cielo? Si no lo habéis visto, pues verlo, interesante Y sobre todo ese equipamiento es importante para nosotros Así que tenemos que buscar la manera de sobrevivir y rescatar a esas personas Así que disfrutad del vídeo, dadle un like, suscribíos que eso me ayuda muchísimo Y que tenéis aquí un link de Nueva que si hicierais vuestra primera compra obtendréis 5 euros de bono Así que nos vemos dentro Prepárate, que nos aparezca Stahl muerto Fuimos Ostras tío, ya tenemos un tanque No me lo puedo creer La bienvenida La familia El tío, el papá El papá, el primo del cosino, del gorino ¿Sabes cómo le llaman a ese? A ese granuto no le dicen tanque, le dicen búfalo O toro, perdón, tolo Toro Bull, dicen bull Vale, sí Ok Primero al tanque Que no se inmuta el bicho ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que viene ¿Cuál es el problema? Muere Ahora que tienes Es una lluvia, es una lluvia Dios mío, hasta caen por arriba Canta como suenan las armas ¿Este? ¿Qué le pasa? Canta como suenan Es que es como... ¿Qué es presión? ¿Qué es eso? ¿Pero esto qué es? Oye, ya no caen, eh A ver A ver, uno más Aquí que hay cuerpos ¿Cuántos cuerpos hay aquí? Hay un saltador, eh Aquí hay una mecha Vale, tengo una mecha ¿Dónde hay un saltador? A la brecha ¿Qué tienes? ¿Tienes ventajas para encontrar brecha? ¿O qué, güey? Oye, mira, aquí hay una arma ¿Quieres cogerla? Ah, sí, 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 me gusta Eh, pues no Porque me pongo a buscar los tubas Con tanta prisa Por todos lados No, pues estoy revisando aquí Mira, mira, por ejemplo ¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí, se escucha Uy, no, pero está ahí detrás ¿Pero cómo puede estar detrás? Eso es lo que yo... A ver, acá A ver A ver, por aquí también Alcanzar, no Por ahí, vamos para allá Madre, la linda Ah, mira, aquí podemos poner la brecha Es brecha Yo le doy mecha, tú ¿Los españoles? Me he confundido Todo, todo el español Ahí Cuidado, que explota Quiero preguntarte algo ¿Es verdad eso de la película del Guasón? ¿Le han puesto en bromas? Sí No, no te creo Pensé que era un meme De Facebook ¿Es verdad? Yo creo que sí, es verdad Oye, qué miseria Aquí hay algo de adrenalina Ah, que viene por detrás Yes Y por el frente Tengo una torreta aquí Que hay que proteger aquí No, no protejas nada No protejas nada Guárdala Guárdala Sí, nos la guardamos para otro sitio más Y ese Sí, sí Voy a cambiar de arma Porque ya lo estoy viendo Ya nos han visto Te dan muchos puntos De darle la cabeza ¿El Iván ya ha perdido vida? No me lo puedo creer No te muevas, hombre Pero hay mucha torreta aquí Ah, mira Aquí hay una caja Para abrir Y otra Un botiquín No vamos a currar a nadie Mira a ver si encuentras otra brecha Cuando veas una caja de prisión Ok, ok Ah, mira Pues yo voy a coger esto Vamos, vamos Buscan, buscan Aquí hay botequín Aquí hay un lanzagranadas Un cuadradipelo Mira Voy a hacer esto Voy a ponérmelo Y voy a coger otro ¿Y estos quiénes son? ¿Qué pasa? Ah, estos son los Ah, son otros Pero ¿por qué les disparas? No, no, no Estaban saliendo de ahí abajo ¿Has visto cómo andan los pobres? Que andan como Ah, mira Que hay que protegerlos Por eso había que protegerlos, hombre ¿Quieres que pongan la torreta? ¿Ahora? Para mí que vienen Sí, yo creo que sí Ponla, güey Porque para mí que ahora van a venir por acá Pues la pongo aquí Oye, ¿vienen por todos lados o qué? Por ahí también Usa la metrallita Usa la metrallita, güey Voy ¿Cómo se consigue lo que se quiere decir? Escucho un gritador Mira por el lado derecho ¿Qué pasa? ¡Vienen por detrás! Y es flanco derecho también, eh Sí, ya lo he visto Hay un gritador Llamando a sus amiguitos ¡Muere! ¡Dios, cuánta peña! Y se me escapan, tú Tenemos un búfalo Un búfalo, un toro Un toro Hola, pero ¿cuántos hay en la escalera? Allá, a la derecha Esta arma es un asqueroso Te lo digo, porque van por gafas ¿Ese tu dron? ¿Ese tu dron está O.P.? Sí, está muy O.P. Te cubre mucho las espaldas No tengo que moverme ni a la derecha ni a la izquierda Estás acompañado ¡Uy, pa, tú! Encima, te encuentras las bolsas Al lado Ah, yo tengo Claymore Ahora que me acuerdo Encima lo he mejorado el dron Mira cómo lo tiene Tiene silenciado y todo Mira que es rojito Mira la pistola cómo lo lleva Silenciado y todo Sí, sí Después le puedes ir mejorando Pero ¿qué hace ese? ¿A dónde va ese? Voy a hacer una cosa Voy a subirte el volumen Hay que protegerlo, hermano Ok Voy a subirte el volumen No está más bajo Ah, mire, te va a abrir la brecha, ¿eh? Lo que te gusta Uy, pues nos va a abrir con toda la peña ¡Uuuh! Vengan, vengan Que les doy a su madre No No, toquéis Ají Madre mía Cómo me gusta Ahora por atrás Míralo Este ¿A dónde vas tú? Uy, Dios mío ¿Te diste cuenta que a veces Cuando le disparas en la cabeza Les desfiguras el cráneo Así como un pit medio core? Sí, sí, sí Le dejas media mitad ¡Una bomba! ¡Una bomba! Estamos locos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este? Deja ¡Suelta! La ventaja es que no nos hacemos daño entre nosotros Eh, creo que le habría esto ya Pero que ha abierto Pero si no hay nada aquí Había, había Yo tomé una torreta de posesión Pero solo una, ¿eh? Pero qué miseria Muy pobre, ¿eh? Demasiado pobre Ah, mira, ¿ves? Aquí puedes conseguir tu arma Sé que como Cuarta Que es el dron Yo tengo un dron Tú lo que tienes ¿Qué es? Yo tengo mis Claymore Ah, tus Claymore Pues pon Claymore ¿De qué vas? Pon las Ay, cierto, cierto Antes de que comience Tienes un minuto Así que te da tiempo También ponla en la ventana Esta del coche rojo Porque pasan aquí como Tío, es que es muy fácil Que pasen Eh, eh Estoy oyendo a algún bicho Ese es el que salta, ¿eh? Ten cuidado Es el que te da amor Allí, allí En el coche rojo En el de la izquierda Las condiciones de ventaja Impiden que se recoja ¿Cómo que de ventaja? Ah ¿Sabes qué? Es que lo puse para que se regenere Se va a regenerar al máximo Dentro de un Minuto Tú, que están pasando Tus Claymore Solo se activan Solo se activan Cuando son de 5 Creo que es lo mejor Competente, hermano Es que gastarías un montón Estamos como helados Tú, he echado Un vapor De Moscú Como si parece frío No hay verano Tío, oigo mucha peña Eliminar Nos van a partir Que hay un gritador Espera, espera No, no, no Vuelve para atrás Hay un gritador Date la vuelta Ya la he visto Mira mucha peña Este lo dije Dios Que entran No, no, no No, no No, no No, no Entran No, no No les dejes pasar Pues me pongo de lado Así Tú Uy, que viene un gordo No, no, no Vete por allá Fuera, fuera Que estoy recargando Caca 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 Dios, Dios, Dios No puede ser posible Dios Pero Pero bueno Pero cuánta peña hay aquí Voy a poner un dron ¿Cómo es que esto puede? Yes, yes, yes Dios, yo Hala Venga Y bomba todo El dron está chetísimo No he tenido que hacer nada Yo Dios mío Mira mi vida Es que me han partido Mi madre Has matado A un infectado Ah, pensé que habías matado a alguien Tío, hay un gritador Vamos para allá, hombre Me curo, me curo, me curo Vamos Ahí está El cabrón A ver, si se quedan muertos ¿Te lo mataste? Sí, estaba en la puerta de al fondo Allí Estaba allí ¿Ves que hay un chorro de sangre en la pared? Yes ¿Por dónde hay que ir ahora? Hay un gritador, eh Ah, por aquí Interactuar Ah, mira Ya Ya Vamos Aquí hay mucha brecha, eh Oye, estaría muy bien que nos metieran en un sótano Como Last of Us Que directamente te meten un sótano y zombies por todos lados Que den un poco de miedo No me gusta estar aquí, de verdad Eso no me gusta Mira, puedes hacer un dibujo aquí Ah, no Pensé que podías hacer ahí un dibujo Escopeta compacta Ah, no No, suelta lo estúpido Por lo menos no nos damos ¿Ves? Entra por otro lado Este hombre está medio muerto, el Ivan Lo voy a curar Sí, sí, sí ¡Auxilio! Espérate Me estoy curando a alguien ¡Me están perseguiendo ratas, ratas! Un bullfalo ¡Dios! Cambio de arma ¡Hala, tú que mapes! ¡No, las ratas, no! No me lo puedo creer. ¡Ay, desgraciadas! ¡Qué desgracia estas! ¡Uy, ya puedo coger otro! ¡Ey, hermano, escopeta automática esta, la escopeta de combate, por si... no sé si la quieres subir. ¿Dónde está? Viene un tanque. Ah, sí, esta mejor que la que tengo. ¿Qué haces? ¿Poner un Claymore? Llevo un Lonzapepos, cógete esto, la arma tercera. ¡Auxilio, auxilio, Jim! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ven, ven, aquí, aquí, hay una tercera arma. Por eso no tienes... Ah, pero lleva, es esa, vale. Yo llevo el Lonzapepos, tú. Hay un Gritador. Me encanta como sale el vapor. Aquí va a salir alguno, lo veo, eh. Ten cuidado, eh. ¿Qué es eso? Un Lanzallamas, ¿quieres un Lanzallamas? Eh, no, estoy con el escopeta. ¿Y este que le ha pasado? ¿Le han ensartado la cabeza? No sé, ha hecho trampa. ¿Puedes...? ¡Mira, aquí hay otra brecha! Oye, soy un imán para las brechas, tú. Sí, eso estoy viendo. Eh, espérate, que voy a coger el Lanzallamas, me lo pierdo, porque voy a coger la otra arma. ¡Poing! Vean los tíos como corren. ¡Ah, mira! ¡Nos les estamos llamando! ¡Cuidado por detrás! ¡Ah, no! ¡Ay, me acabo de caer! ¡Ya! ¡Estoy abajo! No, estoy infectado. Infectado, 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 infectado. Voy a coger la otra arma. Venga, venga, venga. ¿Cuál es el problema? Venga, venga. Cuidado, Hit. Ahora voy. Sí, anda abajo, anda abajo. Oh, esta quiero subirla. Voy a bajar. ¡No! ¡No! ¡Muérete! Ya está muerto. ¡No! ¡Que no se ha muerto este! ¿Cómo se cambia el estilo de disparo? Ya está, ya está. Voy a coger munición. ¿Cómo se cambia el tipo de disparo? ¿El qué? ¿El tipo de disparo? ¿Cómo que el tipo de disparo? ¿Con la X? Sí, el modo... ¿Con la X? Ah, no, no, no. El modo de disparo, perdón. Me referí al modo de disparo. Eh... Automático asign the flyer. No sé si se puede, ¿se puede? No, no lo he visto. No, no, tío. A ver. Ostras, como ha dejado el cuerpo, tú. La vieja. Oye, creo que tenemos que correr. Dice alcanzar. Ah, para marcar era con la T. Ya sé. Aquí hay una entrada, eh. No, 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 no. Oye, tío. Siempre me pillan esta gente, eh. Yo es que no lo entiendo. Aquí hay una torreta. Aquí hay una brecha. La abrimos más adelante, si no. Joder. Pero, hombre. ¿Qué es esto? No me lo puedo querer. Un imán para estas cosas. Ok, let's go. Ven por acá. Gritador al frente. Creo que no es por aquí. Ah, por aquí puedes bajar. Ah, sí, sí. Por aquí, por aquí. Un tanque. No le doy. No le doy. No le doy. No le doy. Estoy recargando. No le doy. ¡Dios! Me ha pillado, tú. Y ni esquivándolo, tú. Oigo mucho zombi. Oigo un bicho por aquí. Aquí hay una brecha. A ver. Vamos a abrir esta brecha. Ya que estamos aquí aislados. Si encontramos algo de interés. Es que no se siente preparado. Un subfusil. Mira, un botiquín. Curamos a alguien. Aca, 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 aca. Que me están dando tú. A ver, vamos a curar a alguien. ¿Quién está peor? Eh, Osaka. Ah, Osaka. Quédate quieta. Mujer. Que no paras de tener dificultades. Voy a coger el botiquín. Si. Eh, parece que hay que subir a... Eh, ¿quieres el lanzallamas en vez de eso? Aquí te lo dejo. Tengo... Tengo una ametralladora grande. Las pesadas. Ah... ¡Eso! ¡No! ¡No! Me persigue por detrás del tanque. ¿Y de donde ha salido ese? ¡Que hay otro! Pero hombre... Ah, no, es el mismo. Yo me asusto, dude. No puede ser. Aquí hay más torretas, eh. Ah, no. Red eléctrica de tensión. Vale, van a venir por arriba Lo veo No puede ser posible Tiene que poder cambiar el modo de disparo ¿Esto dónde lo ponemos? ¿Abajo? No, 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 no ¿Dónde quieres poner la red eléctrica? ¿Abajo? Pues yo creo que acá hermano, acá, acá Acá cerca Porque parece que vamos a defender acá Sí Vale, pues aquí hay que defender Por cerca, en esta Vale Vamos a coger munición Cúrate, te coges el botiquín Tengo otra red eléctrica De alta tensión Mira, ahí hay torres En más habitaciones hay más cosas Sí Voy a poner aquí una Red de tensión eléctrica La red eléctrica la pusiste derecha o izquierda He puesto derecha e izquierda Bien, dos O sea, lo pusiste... Ah, bien, dos, ok Tengo otra más La metralladora normal, aquí hay más cosas, ok Tengo otra más hermanito La metralladora la voy a poner... Aquí abajo, ¿no? La voy a poner aquí abajo para que... Yo voy a poner esta aquí O no ¿Dónde quiere...? Oye, ya está ¿La pongo aquí, esta? La metralladora pesada Adelante Donde puedas disparar, eh Donde puedas darles en su lado Es que te dice tres ángulos Pero... Ostras, que no es solo aquí, eh Mira por donde tenemos que ir también Mira esto Ven, hit Estoy intentando abrir y desbloquear Ah, ya te veo, te veo Aquí hay más torretas eléctricas y de todo Esto es enorme, eh Te lo digo Voy a poner aquí una Que creo que van a venir de frente Este es un mortero, man Este aún no Este aún no hasta que sepamos que es lo que vamos a hacer Abajo hay cosas, también A ver Adrenalina, ¿no? Hay una mecha Brecha Joder, que me niego la mecha Eh, tienes para ponerte... Claymores, abajo Sí A ver, aquí... Oh, tengo otra brecha Soy un arte en las brechas, tú Sí, sí, sí Aprovecha en... Voy a cerrar aquí Cierra las puertas de los... De las escaleras Que se pueden cerrar con una valla eléctrica Ah, ahora voy Eh... A ver, agacharse Amutar Apuntar Disparar Cambiar arma Recargar Vamos a abrir las puertas aquí Ok ¿Aquí qué hay? Hola Venga, de aquí Para abrir una brecha Creo que es abajo Cuántos me quedas Hay que buscar la radio Vale Eh... Vente para abajo Abajo donde estaba la última... Voy a poner aquí la brecha En el caso De que... Vale Bueno, no se cambia Hola, más torretas, eh Eh... Red de tensión alta Creo que ya vienen ¡Vienen, vienen! Cierro esta puerta Dos chicas Vienen ahí Ya lo he cerrado Uy, Dios mío Lo voy a poner a este lado Vale, por aquí he puesto dos De tensión eléctrica Eh... De momento Vamos tirando por esto Combate Fusil ¿Todo qué? Uy, Batú Me he caído ¡Otra brecha! ¡Hit! ¿En serio? Ya vas tres Llevo tres, ya Acuérdate de cerrar La puerta Esta De la escalera Pues si no Suben un montón De bichos No sé dónde Abrir la siguiente Me la guardo Si no Vienen, vienen, vienen Vienen ¡Hola! Viene, viene, viene Madre mía Vaya explosión Meco ¿Cómo se puede ver Si hay otra brecha? No me señala el suelo No No Vamos a utilizar esta arma Yo me voy abajo Si Aquí abajo Hay peña Vení cabrón Está viniendo el equipo de salvación El equipo de salvación Y el equipo de Mantén la posición Yo estoy abajo Ya vienen corriendo o qué Vale, voy a bajar por aquí De hecho ya están ¿Qué ha pasado a ese? Aquí hay una habitación Un rifle francodeador ¡Ah, mira! Aquí hay una brecha La cuarta No, no, no No, no, no Cuarta no Sino una puerta Para abrir Ah, el cuarto Está afuera Donde está el autobús ¿Dónde encontramos eso? ¡Que viene peña! ¡Que viene peña! ¡Dios, dios, dios! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Toro, toro! Oye, ¿hay zombies en el otro lado? No me lo puedo creer ¡Uf! ¡Cuánta peña! No se ha cerrado la puerta Como venía por mí He abierto la puerta de abajo ¡Hala, tú! Que me he infectado o algo Voy a coger munición Y ya me cobraré después ¡Eh! ¡Un agullador! ¡Top shooting! ¡Perdón! ¡Ah! ¿Pero dónde entran estos? Es que está abriendo la puerta Sí Es que esto hay que cerrarlo ¡No! Ese explosivo Hizo explotar mis clave Por favor Vamos a comernos esta gente ¿Dónde van esta gente? Es un agullador ¡Hay un agullador aquí! Muérete Hay un montón de botiquines ¡Hit! ¡Corre, corre! ¡No! No, no me lo puedo creer Me he quedado en el peor sitio ¡Fuera, fuera! ¡Corre, corre! ¡Dios mío! ¡Cuanta peña! ¡No! ¡Ah! ¡Allá! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Han entrado por la puerta! ¡Vamos! 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 Voy a curar un momento Mientras tú te cargas el ser ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Ya! ¿Ya? Pues... ¡Vete para acá! Mira La tercera brecha que encuentro Por aquí donde se va Juan Aquí hay otros dos cuerpos Aquí fuera es donde están los cuerpos, sí Aquí hay botiquines Y hay un lanzagranadas múltiple, por si quieres Ok ¿Y cómo revisamos este? Ah, saltando A ver, este me lo señala a mí Ya lo tengo yo Hay que volver a llegar allí Eso, nosotros no nos pillamos ¡Corre, Hit! Que viene mucha peña ¡Oh! ¡Dios! Vamos a cerrar aquí la puerta Esto no entra Interactuar Ya está Mira, si te vas allí Hit allí Donde te señala un láser Bueno, ahora ya no Después Allí, mira ¿Dónde estáis? ¿Ves esa habitación? Allí al fondo Ahí hay más cosas ¿Hay una bomba? ¿Qué es esto? ¿Por qué te comes la bomba? No No, no pensé que fuera el explosivo No subáis Dios, cuánta gente Aquí hay una fiesta montada Hay que prepararnos Hay que prepararnos para la batalla aquí Bueno, eso Aquí, te decía esta habitación Voy a coger otro cuadrilículo Tengo aquí uno encima Aquí un franco Y el lanzagranas Que te decía Ok A ver, ¿cómo se sube? Arriba Vale, sí Ay, mira, este Este tiene los Los potines Esto que decíamos Aquí está el pepos Mira, pues mira Prefiero esto A veces La metralladora pesada ¿Estás listo? Sí Yo ya estoy listo Ahí vienen, ¿eh? Pero no os crucéis, señores Es demasiado ¿Por qué se cruzan esta gente? Coge el mortero Espera, aguanta Ahora sí No, que suben Vamos para abajo Fuera, bichos Ala, tirándose de cabeza Ostras Oh my god No, 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 no Que tiene a la segunda valla Muerte y destrucción Tío, los NPC Se cruzan en medio No, te puedo creer Que vienen más Eh, vienen más No te preocupes Tengo la siguiente arma Ay, 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 ay Lo están logrando Dios Lo están logrando Oh no Está rompiendo Allí Hay que proteger En la puerta Ya no hay más Ya no hay más Ala, afuera, bicho Por donde vienen Por aquí no vienen Por donde vinimos Me quedan pepo Venga, señores Oye, que guapos los podriditos Que no tengo que hacer nada Oye, la torreta esta no la hemos utilizado para nada Bien, por fin Venga, venga Hay que moverse Por donde vamos Por aquí Ah, parece que hay que protegerla ahora Oye, ¿no ves que van con lag? No Mira esto Mira esto Ven acá Corre, que hay que montarse Yo ya estoy montado Oh my god Ya Muévete Ah, sí Perdón Si vino la familia Que vienen todas las vengas Mira por donde vienen Tú Se tiran por las ventanas ¿Cuánto hay que esperar? Ya Y ellos no los persiguen ¿Qué piensas que se puede? ¿Cuánto lejos está el búnker? No lejos Victoria Madre mía Oye ¿Qué tal chavales? Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Que eso me intube muchísimo Y que tal La llave de la ciudad Bueno, al final es un sitio muy cerrado No hemos tenido mucho movimiento En el que tenemos que visitar varias zonas O tal Es una de las misiones que a mí Pues no me ha parecido Yo le falta un poquito más de cosa Eso de que Vienen hordas por todos lados Pues sí, es un modo horda Al final no hay más que hacer Que sobrevivir Estar con esa gente Que parece que Estábamos a punto de perder La puerta Pero parecía que no No estábamos perdiendo nada Que no Habían solo entrado un poquito Pero bueno Pudimos resolverlo Así que bueno Acordaos Dadle un like Suscribiros Que eso me ha ayudado muchísimo Que tenéis mi Discord aquí abajo Por si queréis charlar Hablar Que tenéis mi Twitch Que estoy todos los fines de semana Así que Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!